¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, esto va a traer cola y es que el rey emérito, el rey Juan Carlos I, como sabéis ya no está en Abu Dhabi, está en Suiza, en Ginebra, residiendo actualmente y tenía pensado viajar para, bueno, hacer lo que a él le gusta en España, que es el tema de la vela, pero por un catarro parece ser que se siente indispuesto, no va a acudir pero sí tiene tiempo para ir a ver a Zaragoza, a la princesa Leonor, es decir, que se siente mal para no ir a ver a la reina Sofía, no ir a ver a la reina Leticia por el problema del pie o por el problema de la afección urinaria que ha pasado esta semana a la reina Sofía, pero no se siente mal como para ir a ver a la princesa Leonor, ¿no? esto es como después de tanto tiempo que hace que no la visita, a la princesa Leonor, es como una especie de toma, ¿no? para demostraros que a ti, a ti no te voy a ver, pero a mi nieta sí la voy a ver, ¿no? así que creo que esto va a traer cola, fijaros los próximos días, seguramente, seguramente no en la televisión porque ya sabéis que la televisión protege mucho a la monarquía en general pero yo creo que sí, que se puede comentar, aunque sea un poco desbasada el tema de que no haya ido a ver a la reina Sofía y sí por ende a la princesa Leonor, es llamativo, porque además no es que con Leonor tuviera una relación muy asidua sí que se quiere mucho entre los dos, parece ser, pero es verdad que hacía mucho tiempo que no la veía desde, bueno, desde que cumplió los 18 años no la veía así que nada, mi gente, comenzamos y es que como os decía, esto va a traer cola no sé si como la de Jaime del Burgo, pero sí que va a traer cola vale, bueno, antes he tenido una entrevista, he tenido que exponer esto de otra manera así que bueno, vamos a la información, porque además tenemos información sobre la reina Sofía de última hora así que no os lo perdáis, ¿vale? primero vamos a hablar de esto y luego de la reina Sofía tenemos información, como digo, de última hora bueno, según el periódico de Aragón, un catarro impide navegar al rey emérito que vuela a Zaragoza donde estudia su nieta Leonor fijaros que es lo que os digo quitando el 18 cumpleaños, hacía que no veía a su nieta muchísimo tiempo y ahora de repente quiere ir a ver a la nieta que no puede ir a la vela, que lo ha cancelado y si para ver a la nieta, cuando acaba de suceder hace pocos días, ¿no? tanto lo del pie, de la reina Leticia aunque sea de forma protocolaria como a su mujer, todavía mujer la reina Sofía en fin, pues queráis que no más o menos monárquico estar un poco disgustadillo con el rey emérito Juan Carlos bueno, Juan Carlos I no pudo participar en la regata que ganó el AIDA y canceló a última hora el viaje previsto para ayer de Vigo a Ginebra bueno, el rey Juan Carlos alargó unas horas su estancia en San Sechio después de cancelar a última hora el vuelo que tenía programado para la tarde de ayer desde Peinador con destino a Ginebra su marcha de Galicia está ahora programada para primera hora de hoy lunes con salida de Vigo rumbo a Saragosa probablemente para ver a su nieta la princesa de honor que cursa estudios en la Academia General Militar un catarro que a rastra desde hace varios días le ha impedido salir al mar en todo el fin de semana por recomendación médica debido a las altas temperaturas el rey emérito se quedó en tierra y no pudo navegar en los cinco días en la ría desde su llegada el miércoles esta es su segunda visita del año a la ría con escasa exposición pública y nada de navegación el resfriado le ha mantenido la mayor parte del tiempo en casa de su anfitrión Pedro Campos presidente del Real Club Náutico de San Sechio o sea fijaros que al final no ha podido disfrutar y lo único que ha hecho es quedarse pues hospedado en una de las habitaciones que le deja su amigo Pedro Campos al margen de las visitas de amigos o la tripulación del Bribón esta estancia del rey emérito ha estado marcada por la casi nula vida social tras quedar en tierra el pasado sábado ayer domingo volvió a acudir al puerto deportivo que lleva su nombre para saludar a la tripulación del Bribón pero una vez más no participó en la regata de la clase 6 metros ese resfriado desaconsejó una exposición prolongada al sol en especial a su edad 86 años pero es que sobre las 11 y media el rey emérito llegaba al puerto desde la casa de su amigo Pedro Campos que conducía al coche y se acercaba al náutico donde ya se encontraba la tripulación y otros conocidos vestidos con ropa náutica gorras y gafas de sol hizo lo mismo que el sábado charló durante una hora con sus amigos pero sin salir a navegar y es que le estaría pasando un poco de factura bueno todo este asunto del resfriado ya sabéis que también que con ciertas edades pues quizás quizás también puede estar de más en curarse en fin la próxima regata de la liga española de la clase 6 metros está prevista dentro de un mes con lo cual se piensa que pueda regresar el rey Juan Carlos I a España dentro de un mes entre el 17 y el 19 de mayo así que nos lo apuntamos que seguramente el rey regrese la sorpresa sí que saltó ayer en la liga de 6 metros con la victoria en el fin de semana de la ida bueno ya en esto no nos vamos a meter y vamos con esto me parece antes de entrar con la última hora de la reina Sofía esto sí me parece un feo gesto si al final va a ver a su nieta Leonor y no va a ver a la reina Sofía que ahora mismo no puede porque no está en España o a la reina Leticia sí que es un poco fero sabemos lo que hay sabemos la relación que hay y tal pero oye bueno con respecto a la reina Sofía se había dicho en los últimos días me había hecho eco precisamente esta noticia y por eso la quiero corregir parece ser que la reina Sofía no estaba tan mal se ha podido recuperar el rey Felipe VI le tenía programado a Polonia una visita tras su ingreso y parece ser que sí ha podido acudir y ha sido arropada por la princesa Muna de Jordania con lo cual con lo cual pues no habría ningún problema ha ido a este acto oficial vamos a ver de qué se trata este tipo de acto al cual ha acudido la reina Sofía me alegro por supuesto muchísimo de daros esta noticia igual que que estábamos dando malas noticias aunque parece ser que no se recuperaba tiempo y al final se ha podido acudir a Polonia ¿vale? bueno la reina Sofía ha retomado sus compromisos oficiales 11 días después de recibir el alta hospitalaria la madre de Felipe VI ha viajado a la ciudad de Cracovia en Polonia donde ha participado junto a la princesa Muna de Jordania madre del rey Abdalá en la inauguración de la 36 edición de la Global Conference of Alzheimer's Disease International ADDI bueno una importante cita para el mundo de las enfermedades de tipo neurodegenerativa que además se está hablando de que su hermana también la tía Pecu como que estaría también bastante mal y que podría tener esto se rumorea ¿no? y bueno evidentemente pues ella si para colmo de que ella suele ir a estos actos está concienciada imaginaros evidentemente no podía faltar este acto tía Pecu me refería quizás a Irene de Grecia ¿no? me he confundido bueno la vinculación de la reina Sofía con el Alzheimer la reina Sofía lleva muchos años volcada en el tratamiento y la investigación de las enfermedades neurodegenerativas que además yo sigo pensando que todo lo que tenga que ser para investigación de la salud de verdad sea cánceres enfermedades yo creo que eso tiene que ser prioritario bueno para ella es una cuestión que le ha tocado de cerca debido a que la madre de su prima Tatiana falleció en el año 89 por esta enfermedad desde entonces la reina Sofía ha estado muy comprometida con promover la investigación sobre el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas así que bueno ya con esto se reincorpora a la agenda habitual imaginamos que si no tiene ningún tipo de problema y esperemos que no tenga esa vía todavía puesta que nos dio tanto susto después de 5 días ingresada verla con la vía para seguir con el tratamiento antibiótico era como un poco bueno algo raro hay en fin tenemos ya las carnes abiertas con el tema de Kate Middleton pero bueno mi gente que nada me alegro de que esté recuperada la reina Sofía con respecto al rey Juan Carlos que era como hemos comenzado el vídeo bueno me parece un feo gesto si al final acude a ver a la princesa Leonor y no va a ver a Leticia o a la reina Sofía al final aunque sea para quedar bien y ser políticamente correcto creo que eso no hubiera estado mal en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo dejar vuestros comentarios un saludo